Hola y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar como hacer un postre de gelatina bien fácil, rapidísimo y delicioso. La lista de los ingredientes y cantidades la voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción. Lo primero que voy a hacer es hervir las 3 tazas de agua. Una vez que haya hervido le voy a agregar el polvo de gelatina hasta disolver. Después voy a engrasar un reflectario o cualquier molde donde vayas a poner tu gelatina. La voy a vaciar y la voy a dejar enfriar. Cuando haya enfriado la voy a meter al refrigerador hasta que cuaje. Enseguida en un recipiente voy a agregar el resto de los ingredientes, que es la leche condensada, el agua, vainilla y azúcar. Los voy a mezclar muy bien y los voy a dejar en el refrigerador reposando. Una vez que la gelatina haya cuajado lo que vas a hacer es desmoldar y cortar en cuadritos. Yo en personal les recomiendo muchísimo este postre porque es muy fácil y rapidísimo de hacer. Otra cosa que puedes hacer también para que la gelatina cuaje más rápido la puedes meter al congelador. Estoy segura que les va a gustar mucho, aparte es muy refrescante. Para servir lo que vas a necesitar es algún vaso o una copa. Vamos a poner la gelatina y enseguida le vamos a poner la mezcla de la leche. Se lo pueden comer así, pero en lo personal les recomiendo que lo metan al refrigerador ya servido y que repose unos cuantos minutos. Les aseguro que va a saber muchísimo más rico. Y ahora sí a disfrutar de este delicioso postre de gelatina. Que la verdad está delicioso, aparte es súper fácil y rapidísimo de hacer. Así que espero les haya gustado este video y no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta el próximo video.